De los derriba, agradecido de otra vida De no admitir, cada instante aquello que es mi A veces se enquista, y que a otras alivia Estamos creando ese cambio, aunque alguna vida no lo ve Sometimes in my day, play my song I remember everyday Sunshine, you have it, flying in the sky to another day Sometimes in my day, play my song I remember everyday Sunshine, you have it, flying in the sky Sometimes, I forget the light I forget your skin, I forget myself But I wanna lie Sometimes, I forget the light I forget your skin, I forget myself But I wanna lie The badass rule, máximo respeto, familia Gracias por todo lo que están creando junto a nosotros